Oración a San Jorge contra todo mal Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, míranos favorablemente a los que recurrimos a Ti, y por la intercesión de la Inmaculada y Gloriosa Virgen María, y del poderoso y bienaventurado San Jorge, y de todos los santos. Escucha con misericordia y bondad nuestras oraciones para la conversión de los pecadores y para que se domine la envidia y la maldad. Poderoso San Jorge, defiéndenos del combate, ser nuestro socorro contra la malicia, el odio, la venganza y la traición, la envidia, la injusticia y el rencor, los celos, las intrigas y la difamación, así como de hechicerías, de conjuros y maleficios, de brujerías y de los malos espíritus, y de las muchas tentaciones del demonio. Líbranos de sus engaños y su persecución, amparándonos en todo momento. Poderoso San Jorge, aparta de mi mente las malas ideas y los malos pensamientos, que Dios por tu medio, acreciente mi fe y mi plena confianza en Él, para salir victorioso en los combates de la vida, y que mi camino quede libre de obstáculos, para que cada día tenga más fuerza material y espiritual para luchar y vencer. Amén. Dios por San Jorge me proteja, Dios por San Jorge me ampare, Dios por San Jorge me libere, Dios por San Jorge me ilumine, Dios por San Jorge me defienda, Dios por San Jorge me dé fortaleza, Dios por San Jorge vigile mi hogar, Dios por San Jorge me ampare en los caminos, Dios por San Jorge me libre de traición, Dios por San Jorge bendiga a mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.